¡Fiestón de fin de año! ¡Cecececelebrando su séptimo aniversario! ¡Los Cirios de Vilcabamba! ¡De Pedro Santos Chacrita! ¡Domingo! ¡Domingo treinta de diciembre! ¡En Mis Algarrobos del Norte! ¡Con lo mejor de lo mejor! ¡El Príncipe Javier Dolores! ¡El Gigante! ¡Dani Mendoza! ¡El Cubita! ¡Feliciano Blas! ¡John Rufino! ¡Dami Damián! ¡Mari Gamarra! ¡Chinita Cordillerana! ¡Nelly Torres Trujillo! ¡Edga Rojas! ¡Sonia Ponte! ¡Zenaidita Reyes! ¡Carlitos Castillo! ¡Dulce Poma Bambina! ¡Dulce Poma Bambina! ¡Bandas, danzas, negritos, payas! ¡Ricos platos! ¡Chicharrón, pollo, al cilindro! ¡Cullada! ¡Domingo treinta! ¡Domingo treinta de diciembre! ¡En Mis Algarrobos del Lorraté! ¡Último paradero metropolitano! ¡Naranjal! ¡El último domingo del año! ¡Con los Cirios de Vilcabamba! ¡Oh, sí! ¡Dilemaences! ¡Bandas! ¡Bandas! ¡Oh! ¡Pandas! ¡Bandas! ¡Bandas!